Hola que tal amigos de comerciodonas.com.mx les saluda Luis Ceballos hoy vamos a hablar de qué es la clasificación arancelaria fíjense que uno de los temas que más nos piden es que hablemos de la clasificación arancelaria la clasificación arancelaria es básicamente darle un código a un producto este código normalmente es de 8 a 10 dígitos dependiendo el caso pues hay un código para la importación de carne para la importación de vacas para la importación de peces de té para la importación de exportación de obras de arte de máquinas ese código se llama fracción arancelaria la clasificación arancelaria es que tú aprendas la técnica para saber cuál es el código o fracción que le corresponde a cada producto yo siempre pongo el ejemplo de que la clasificación es como los códigos de barras para qué sirven los códigos de barras para ayudar a que en una tienda distingamos la diferencia entre una playera para mujer talla mediana y una por ejemplo barra de mantequilla de la marca tal entonces los códigos te ayudan a que el sistema pueda definir eso y los códigos sirven para todos en el mundo entonces esta clasificación arancelaria quien nos nos obliga o por qué se hace así bueno existe una organización la organización mundial de aduanas que lo que busca es que todas las aduanas tengan un buen funcionamiento y para tener un buen funcionamiento pues tenemos que tener control de que se importa y se exporta y para tener algo homologado necesitamos esta clasificación arancelaria que son códigos que nos ayudan a hablar el mismo idioma entonces la idea es que todos los países utilicen los mismos códigos o casi los mismos códigos pero para qué sirve la fracción arancelaria para qué sirve la clasificación arancelaria y bueno para empezar te ayuda a saber cuáles son los impuestos y los aranceles que paga mi producto recuerden que aranceles o mal dicho tarifas porque viene tarifs o los tarifas son los impuestos para importar algunos productos tienen esos impuestos para importar y en algunos países muy poquitos la verdad hay impuestos para exportar entonces los aranceles son los impuestos de importación y exportación y el resto de los impuestos puede haber otros impuestos por ejemplo pagas el IVA el impuesto al valor agregado a veces pagas impuestos especiales entonces la fracción arancelaria te ayuda a conocer esos impuestos y esos aranceles ese es el primer punto el segundo punto que te ayuda la fracción arancelaria es saber cuáles son los las legislaciones que te aplican pero en particular las regulaciones y restricciones no arancelarias esto quiere decir por ejemplo el etiquetado algún permiso especial un permiso fitosanitario todos estos tipos de permisos especiales también nos lo va a indicar cada fracción va a ser diferente obviamente no es lo mismo traer piel de búfalo que va a requerir de no contaminar no tener plagas todo eso no es lo mismo atraer una funda de celular el plástico es muy fácil de importar una piel de animal pues requiere de cumplir pues algún tipo de certificados que hablen de que no trae plagas esa piel que yo traigo y el tercer punto que me ayuda la fracción arancelaria es a saber cuáles son los beneficios que tengo por los tratados hay unas cosas que llaman tratados de libre comercio y en esos tratados lo que bajan son los aranceles entonces hay veces que si yo importo de china me cobran 20 25 por ciento de impuesto y hay veces que yo importo de eeuu y es cero porque pues porque hay un tratado entonces tú tienes que revisar si el tratado te conviene o no te conviene en general la fracción arancelaria tiene ocho dígitos dos son del capítulo dos de la partida dos dígitos son de la subpartida y dos de la fracción es una ley así de grande la ley es así de grande hay distintas páginas donde tú puedes revisar las fracciones arancelarias y yo te pondré un ejemplo que lo tengo aquí anotado frente de mí no si tú vas a importar canela en polvo que en méxico pues no produce gran cantidad de canela en polvo su código es el 09062001 y se maneja por kilo y en general tiene un 10 por ciento de arancel ese es un ejemplo de una fracción arancelaria pero además de eso en méxico aparte de los ocho dígitos hay dos adicionales y ahora se llama las nico el número de identificación comercial y entonces ya no tenemos ocho dígitos de la fracción ahora tenemos 10 dígitos de la fracción ponemos un ejemplo en este caso el 09 de la canela que yo decía hace un momento es el de café té hierba mate y especias ese es un capítulo específico para este tipo de productos que acabo de mencionar y la partida es canela y flores de canelero porque porque de repente yo también puedo traer la canela en flor pues aquí venimos a un gran problema no como se clasifica si yo traigo la plantita de canela como se clasifica si traigo la semilla de canela como se clasifica si traigo la canela en polvo y la canela en digamos en palito yo traigo los palitos de canela podría ser que cada uno tenga una diferente clasificación depende el caso hay casos muy distintos como quiera que sea la clasificación es algo fundamental del comercio internacional porque te va a ayudar a entender que cómo funciona tu producto y antes de importar o exportar debes de conocer esa clasificación si tienes más interés en esto o trabajas en una empresa y te quieres digamos empapar de este tema eres nuevo o nueva en el área de comercio exterior tenemos varios cursos para ti te vamos a dejar una página para que la puedas visitar y ver todos los cursos y nos vemos en una próxima ocasión aquí en comerciodanas.com.mx el canal para los importadores y exportadores exitosos hasta pronto que sea la 1400 que las personas llegaron en la ciudad por el jefe tiene 10 millones de virtuales a las empresas en el mails de los cursos y ahi que serán los cursos de su tasca de las personas en la comunidad 2.v白it.com.mx el canal de los cursos o no ganó con que su base estamos haciendo una lockdown de las 3.4.5 mx el ajo con la de los cursos, el canal de los cursos y hacerse apagos. ¡Gracias!